Bueno, yo soy yo, pues, o sea, yo, o sea, yo, o sea, yo, y pues yo me quiero felicitar y pues vamos a empezar con, ¿cómo se llama? No se ve su mano. La china. ¡No, yo soy la china! ¿Y qué más? Yo también me quiero felicitar a mí misma. Pero es para mí. A la super Tania que se la pase chida en su vida y que, ¿cómo se llama? Y que le vaya bien en todo lo que haga y que ojalá se canse y tenga muchos hijos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te digo? Abra las cuentas, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, yo me di. ¡No me de fuego! Ojalá y sigues teniendo la misma energía para hacerlo nueve veces. ¡Oh, qué lejos! ¡No es cierto! A ver, tú tienes 10 segundos. ¡Ya se le acabaron la de más! ¡A ver, de mí, de breve, porque hay de los ramones!